Una mujer quedó atrapada en la cabina de su vehículo en un accidente de tránsito que se presentó a la altura del puente Guillermo Gaviria, en la vía que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondo, Antioquia. El hecho se registró hacia las 7 de la mañana de este miércoles, donde resultó involucrado un vehículo particular con una volqueta. Al lugar llegaron los organismos de socorro, quienes lucharon para rescatar a la mujer que quedó atrapada, donde se utilizaron cinco unidades bomberiles, un camión de rescate y una ambulancia, logrando sacar a esta persona, quien fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. La persona que resultó herida fue identificada como Luisa Jimena Silva, quien presenta lesión en una de sus piernas, funcionaria de Ecopetrol en Casave. Lo que se pudo conocer de manera extraoficial es que al parecer uno de los vehículos presentó una falla mecánica e invade el carril, chocando de frente con la camioneta, propiedad de la funcionaria de Ecopetrol, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.